En Movistronic somos líderes en toda la comercialización y fabricación de baterías de líquido para vehículos eléctricos y sistemas solares. Vamos a ver un poco de cómo hacemos el proceso de fabricación, cómo hacemos el proceso de pruebas, de control de calidad y posterior miramos toda la línea de productos que tenemos para la venta y para el ensamble. Antes de iniciar el ensamble de las baterías, tomamos muestras a las redes de cada una de las baterías en producción. Esta máquina nos ayuda a verificar el buen estado de las baterías, que la calidad que estemos con nosotros ensamblando sea la calidad que realmente le vamos a ofrecer al cliente, incluso un poco más. La máquina nos permite a nosotros tener el prueba de autonomía de las baterías, prueba de resistencia, voltajes mínimos y mínimos de cada una de las baterías. Así sabemos que el lote que estamos manejando cumple con las características necesarias de calidad que le estamos ofreciendo a los clientes. Hacemos la distribución de las celdas y posteriormente hacemos el ensamblado de las celdas de la batería para ir a soldadura. Iniciamos el proceso de soldadura de las láminas de níquel y lo que previamente hemos ensamblado con esta máquina semi-automática. Esta máquina nos brinda a nosotros unos puntos firmes, seguros que después de tener la soldadura de las baterías pasamos a instalar el MMS que es el que nos va a ayudar a nosotros en la prueba de la carga controlada y en la carga controlada de cada una de los señales de la batería. Posterior, hacemos el ensamblaje, el BMS hacia la misma batería con su terminal de conexión. Después de tener el ensamble complejo de la batería, antes del sellado, le hacemos pruebas nosotros de autonomía de las baterías. En este momento las tenemos en un periodo de carga. La misma carga que le hacen los clientes, la misma carga que van a recibir durante toda su vida óptica. Ahí en este caso tenemos 4820 y también tenemos un proceso 17220 que ya son más grandes y 17230. Luego del proceso de carga que nosotros estábamos haciendo, todas las baterías pasan acá un periodo de descarga para poder realizar cuál es la autonomía máxima que tiene cada una de las baterías después del ensamblo. Y si cumple con los parámetros que nosotros tenemos establecidos para cada una de las baterías, volvemos a hacer nuevamente la carga para posteriormente ser ensambladas, ya empacadas, listas para la comercialización. Le colocan una línea de aislante básicamente para poder ayudar a aislar la batería y poder evitar básicamente que se despeguen componentes o que haya un problema de pronto por vibración y generamos un corte. En ese caso pues eso nos ayuda a nosotros a mantener la línea eléctrica o a mantener la integridad eléctrica de la batería para después llegar a este mismo punto del proceso. Ya la batería 100% terminada con su conector dependiendo de la presentación que nosotros necesitemos o que el cliente quiera adquirir. Caja metálica, caja plástica o únicamente cada vez en la mesa. Recordemos que no solamente hacemos el ensamble de las baterías de litio y la fabricación de las mismas, sino también vendemos y comercializamos toda la parte de los insumos para dichas fabricaciones. Como tenemos por ejemplo los cuatro tipos de litio, litio de NMC 18650-21700, LIFEPO4 de la otra línea, titanato de litio, tenemos toda la parte de VECs para aislar y sellar la batería, las cintas térmicas, cintas para el empaquetado y el ensamblaje, toda la parte de rajería para la conexión entre las mismas, VMS para los diferentes tipos de baterías, desde 100 amperios, 200 amperios, 150 amperios, 40 amperios y también dependiendo de la carga que necesitemos. Todo el níquel que necesitemos dependiendo del ensamble que vayamos a hacer, hasta tres celdas, dos celdas o incluso una sola celda. O en tipo panel, que era como el que nosotros estábamos viendo en los videos anteriores. El tema de las cajas, el tema del ensamblaje completo, ya del producto final, ensambles especiales o de tamaños especiales específicos dependiendo de las condiciones que tengamos. Los cargadores para cada uno de los tipos de batería. Carga rápida y también tenemos una línea de sistemas solares. Estos son módulos básicamente de sistema solar portátiles, los podemos llevar a cualquier sitio, completamente ensamblados y aislados eléctricamente, para que la gente los pueda utilizar sin ningún problema.